La alcaldía estuvo apoyando la segunda rueda de negocios verdes en compañía de la gobernación del Valle del Cauca. Es una iniciativa muy hermosa que se está haciendo con estos productores y emprendedores. Traen sus productos orgánicos elaborados por ellos mismos, productos artesanales que son amigables con el medio ambiente. Hoy en día las empresas deberían tener como un proyecto para mitigar el impacto ambiental que se genera hoy en día. Nuestros productos tienen una larga duración, son productos orgánicos, son productos que al fin y al cabo van a ser un bien para el medio ambiente. Venimos apoyando estos emprendimientos de negocios verdes a través de nuestra feria para ayudar a promover esta nueva economía. Estimulan el comercio local, nos articulan entre los emprendedores que manejamos productos orgánicos y agroecológicos, nos da visibilidad y nos da nuevos espacios para comercializar nuestros productos. Y agradecemos a la alcaldía por darnos estos espacios en donde podemos mostrarle a la gente las alternativas para cuidar el medio ambiente.